La sonda estadounidense Messenger ha encontrado extraños huecos sobre la superficie de Mercurio. Según los datos difundidos por la NASA, estos huecos pueden llegar a alcanzar el kilómetro y medio de diámetro y los 36 metros de profundidad. La Messenger se convirtió el pasado mes de marzo en el primer objeto enviado por el hombre al espacio en alcanzar la órbita de este planeta. Mercurio es el planeta más cercano a la superficie del Sol y uno de los que más ha costado investigar, ya que se desplaza mucho más rápido que la Tierra. De acuerdo con las primeras hipótesis de los científicos, los huecos están relacionados con esta cercanía solar, ya que Mercurio carece de atmósfera, una circunstancia que evita que el viento sople y que la lluvia pueda llegar a caer sobre este cuerpo celeste. Mercurio Mercurio